Música El amor un grande mucherísimo recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad con los perros queremos y dejarnos otro adentro Y al ser de nuestro encuentro, muchos llamados, nos estarán a la ropa, dejamos que la ofrenda se cayerá, en un chistro frío por el tiempo. Pero de nuestro amor, se hacía una hojelada, que me enredé en tus brazos, de que a tu manera me quisiera. ¡El botazo, mi Dios! ¡El botazo! ¡El botazo! Hicimos del invierno, primavera. ¡Esa es mi clara! Cántele al oído, para que esta noche, Biz Night de Frank Biner. Esta noche cena, Pancho. ¡Ay, pan! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Venga! Recuerdo que nos fuimos cambiando, buscando oscuridad como los cantos. Queremos, queridos, queridos, dejarnos en la carne, y observe nuestro encuentro, grato. A ver, por favor de un pan, dejamos que la estrella se caerá, y la noche es como fría porque llena, pero de nuestro amor si se lo verá, que me prende en tus brazos, me lo me voy a vivir. A ver, por favor de un pan, dejamos que la estrella se caerá, y la noche es como fría porque llena, pero de nuestro amor si se lo verá, que me prende en tus brazos, me lo voy a vivir.